Hola, ¿qué tal? Buenos días. Miren, estamos transmitiendo en vivo de aquí desde una colonia icónica, que no podría entenderse nuestra capital sin esta colonia maravillosa, de gente buena, de gente que exige, de gente que fue olvidada y engañada por muchos años, pero que hoy están en el corazón de Rutilo Escandón, la colonia Plan de Ayala. Aquí estoy con Darinel. Ampliación Norte. Ampliación Norte. Estamos caminando unas vialidades que pronto van a estar intervenidas. Ya están los proyectos, ya está el recurso. Estamos ya en los trabajos de licitación. Y pronto, pronto habrán empresas chiapanecas aquí construyendo estas calles. El compromiso del gobernador fue atenderlos, escucharlos. Y bueno, se habló de las cuatro entradas principales de la calle Nuevo León. Darinel, ¿te acuerdas? Sí, así es. Y bueno, esta calle que es la calle Toluca, llegamos a Caoba y vamos a salir a Nuevo León para ir a visitar. Vamos a ir a visitar otras. Otras calles que alguien se piensa. Que esa no estaba en el trontero. No, no. Pero como ha habido recursos de ahorro. Eso fue como dicen acá, el pilón. Es un pilón, pero... Pero grande. Creo que es un pilón muy grande. Porque es la calle Guadalajara, que llega a la Villahermosa y nos da otra salida más, de Plan de Ayala, hacia el libramiento, hacia el libramiento norte. Vamos a ver. Señor secretario, le comento que, aunado al Nuevo Puente, la Guadalajara se volvió una calle muy importante. Totalmente. Barra el, todo lo del libramiento, y sale la gasolinera. Sí. Entonces agarra uno en la Coca-Cola. Tienes una salida alterna, totalmente, y vean las condiciones. Buenos días. ¿Cómo están? Señor secretario. Señora, qué gusto. ¿Cómo está? Ahorita se lo devuelvo. No me lo llevo mucho tiempo. ¿Cómo ven? ¿Contentos? Content, claro. Son realidades que... Esta es la calle... Cabo, Cabo. Cabo, que también sirvió de vías alternas. Esta era la alterna. Muy buenas. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Esta era una vía alterna. Y este... Y bueno... Vía alterna, pues es el circuito de transporte. De transporte. De lo que es la Guadalajara para salir. Sí. Mira, ahí tenemos un detalle. Por ejemplo, ya ves que están ya trabajando los vecinos. ¿Por qué? Porque lo que queremos son todos los vecinos y que vamos a estar de acuerdo. De que las calles que se van a pavimentar ya le metan su agua, su drenaje. eso es integral. Porque tristemente a veces que pasa, se pavimenta y a ratitos se está rompiendo. No, 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 se le habló y se le dijo, tenemos que ya tienes que tener tu drenaje bien, lo que es tu contrato de agua, ¿para qué? Para que cuando se haga la agua. Tienen que hacer sus contratos para que podamos entrar nosotros. Y aquí se están trabajando. Ya, muy bien. No, y es que la idea es que sean calles integrales. Esto va a ser concreto hidráulico. Muy buenas. Ya está colocando su preparación. Sí, ya. Pero a final de cuentas, esto con concreto hidráulico va a ser una verdadera. En caso de los pozos, se van a correr a los lados. Los pozos tenemos que hacer libranzas para poderlos mover. Ahí necesitamos también el apoyo de la, en este caso son de la, de la ETELMEX, que siempre nos han apoyado muchísimo, para dejar también, digo, son calles que no están muy anchas. Para darles un poquito de amplitud, y dejar más banquetas, porque la importancia del peatón es fundamental para generar la movilidad. Vean las condiciones. Todo esto va a ser concreto hidráulico. Va a ser una inversión, pues yo creo que cercana a los 30 millones de pesos en todo lo que están de allá, la sección norte, ¿no? Y aquí es una de las, esta calle, la Nuevo León. Ahí están ya las Nuevo León. Esta calle está buena. Esta es la que nosotros hemos, pues ya tiene más o menos como 12 años. Sí. Pero vamos a llegar ahorita a la calle, a la calle Guadalajara. A la calle Guadalajara. Esa está destrozada también. Esa calle, ahorita te vas a dar cuenta, secretario de Cambridge. Aquí en todos los vecinos. Y esperemos que, pues en el futuro ya estemos con él. Porque es la ruta que pasa en las comillas. No. No puede dejar mentir. A veces, ¿qué pasa? Dejan la gente ahí, tienen que subir caminando, los vecinos. ¿Por qué? Porque pues no, están intransitables, pero, pues vamos a, vamos a dejarlas bien bonitas, funcionales, concreto, hidráulico, que dure. Eso es lo que quiere el gobernador. Y aquí va a estar él, seguramente en diciembre o antes, para que se las entregue. Y lo esperamos, ya sabe. Y yo te voy a repetir, es un compromiso que hizo él, donde lo está cumpliendo. Ya lo tiene el gobernador, es palabra, voluntad. Esa es la palabra. Ahí están los planos, ahorita vamos a ver unos planos, vamos a enseñar, para que vean el tamaño del circuito. Está buena la subidita, ¿eh? Sí, ¿eh? Ah, ¿Cómo no? ¿Qué tal? Ya quiero que están en cinco minutitos. Ahorita sí, ahorita que terminemos la transmisión, entiendo que usted guste. Ok, ok. Sin problema, claro que sí. Oye, es el vecino de acá, ¿eh? Sí, ah, pues, véngase para acá. Y una vez, aquí están varios vecinos ya, expectantes. ¿Cuál es la calle? Esta es la calle. Esta es la calle que sirve luego de salida, que vean cómo están, qué condición. Esta se va, ¿qué bien se cesaba ya? Tiense mucha condición física. Es la que viene de allá, ¿eh? Sí, o sea, aquí salían, y aquí vamos a llegar, y salimos a la gasolinera, ¿no? En la siguiente, bajamos. Exactamente. En la Villahermosa. En la Villahermosa. En la Villahermosa. En la Villahermosa, en la Villahermosa. En la Villahermosa, en la Villahermosa, los planos, ¿quién trae los planos por ahí? A ver, prestenme los planos. Vamos a enseñarles los planitos. Y la gente bonita de aquí de... A ver, ven ahí, por favor. Vamos a la mesita, cuidado con la pipa, no nos vaya a aplastar aquí. Con cuidado, con cuidado que está el tráfico activo. A ver. Vamos a ponerles aquí. Ahorita los leo para los comentarios y decirles a las colonias que faltan. Ya vamos a llegar. No se desesperen. Vamos a estar viendo a... a todas las colonias de Dusla Gutiérrez. Hola. Me las presta. Miren. Ahí va. Este, secretario... Caminamos esta. Esta fue la que caminamos ahorita. Sí, caminamos. Doblamos. Esta es la Nuevo León, que la que estamos ahorita... Nosotros estamos parados aquí. Acá exactamente. Y en esta esquina estamos parados aquí. Aquí. Bueno, la calle Guadalajara es esta. Estamos hablando de un tramo bastante grande hasta llegar a la Villahermosa. Y esta nos va a sacar hasta la gasolinera que está acá. Entonces, es un circuito que le da continuidad a la que viene directamente de la calle principal, de la que viene bajando de San Fernando. Ajá. Y entramos aquí. Que no me gusta ese nombre, pero bueno, es otra cosa. Vamos a llegar hasta acá para poder generar un circuito de movilidad y justicia social. Independientemente de las laterales. De las laterales que tenemos aquí para llegar precisamente a la calle Nuevo León. Así es. Eso es lo que se va a hacer. Es una inversión bastante fuerte, pero no menos de lo que merecen. Sí. Y hay que ir preparando... Sí, aquí comijamos. Hay que ir preparando ya para el siguiente año algunas otras vialidades importantes que permitan hacer todo un circuito de movilidad aquí en la zona de Plan de allá en la región norte. ¿Está le? Secretario, yo nada más quiero hacerte la mención. Presentamos aquí los vecinos, todos los vecinos que tú ves por acá. Somos los vecinos de acá de la colonia Plan de allá en la norte. Nosotros como directiva, ya conoces a Ignacio, a todos los que lo compartimos. Hemos trabajado con ellos ahorita para el bienestar de nuestra colonia. Como bien dices, Secretario, era una colonia de lo que es Aplejo Norte que nos tenían. Y esto es un compromiso que hicimos con el señor gobernador y contigo también. Totalmente. Secretario de las Públicas y lo que queremos comentarte es agradecerte la presencia y los compromisos que tengamos que hacer para el bienestar de la colonia. Entonces, te agradezco muchísimo, secretario, que estés con nosotros y también llevarle al señor gobernador la atención que nos está dando. Pero, es muy necesario, secretario, y te comento que de esto que tenemos acá, si nos pusiéramos a ver, tenemos otras calles. Ah, no, yo sé. Por eso la vamos a ir viendo. No te preocupes, Darinel. Este es el inicio de lo que es. ¿Cuánto sería? Únicamente, cuando nos compartiste ahorita, secretario, que más o menos este trabajo de Cahoba y Toruca, más o menos en 15 días empezamos ya. Lo demás, pues estaríamos en los tiempos. Y estas también, probablemente en 15, 20 días ya estamos ya en la licitación y esta la vamos a licitar por el monto, es un monto más grande. Entonces, ahí nos va a llevar tal vez unos 25 días. Ya está en proceso. Van a venir empresas chiapanecas y ustedes nos van a ayudar mucho. ¿En qué nos van a ayudar? Supervisando. Nosotros tenemos supervisores. La supervisión de ustedes es social. Claro. Sí, que realmente se hagan las cosas. Nosotros estamos a estar muy pendientes. Hugo está viniendo muy seguido aquí a ver el avance de estas obras. Y realmente, cuando las entreguemos, va a venir el gobernador Túnez Candón a entregárselas para decirles misión cumplida, palabra empeñada cumplida, retirar su palabra, volverla a dejar, porque seguramente les va a ofrecer otras calles. Y las tenemos que trabajar en equipo, en conjunto. Sobre todo aquellas que favorezcan a toda la colonia, como de estas. Sí, claro. Que realmente traen un beneficio para todos los vecinos y que van a tener justicia social y, bueno, la palabra cumplida del gobernador Túnez Candón. Entonces, te agradecemos muchísimo. Nada que agradecer. el secretario y yo le voy a decir el gobernador en la atención que ha tenido con nosotros. Te agradecemos mucho. Eso es un trabajo de todos los colonos. Quiero que sepan que están los colonos que están aquí. El compromiso que está haciendo nuestro secretario y lo único que queremos, secretario, es que la corta transformación siga. Y va a seguir. Que siga. Que siga. Y tiene que seguir. Va a seguir y por mucho. Claro. Depende de nosotros. Tenemos ahí al presidente Andrés Manuel y vamos a seguir con todos porque hoy hay unidad. Exactamente. Y con lo que conlleva él, el pueblo manda, el pueblo quita, el pueblo pone y el pueblo va a poner a la gente que trabaje y probablemente la que no trabaje el pueblo también. Ah, no, ya. Definitivamente. Te agradecemos mucho, secretario. Les agradezco mucho todos los jueces que estuvieron por acá y cualquier pregunta que quieran hacer vecinos, ahí estamos. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso al gobernador Martín Escandón. Un aplauso, por favor, al secretario de Obras Públicas. Un aplauso al gobernador. Sobre todo el circuito donde manejamos todo lo que es el transporte, ¿verdad? Nosotros nos comprometemos. Tiene 13 años que entra de las rutas por acá. Hemos batallado mucho, más ahorita después de pandemia por la falta de choferes, pero aquí estamos. Para tener mejores condiciones también. No, gracias a ustedes. Vamos a leer los comentarios aquí para que los que nos están viendo en redes, Mariano Pérez, David Chacón. Un abrazo, David. Chacón Centeno, un amigo mío de hace muchos años, David. Un buen, un extraordinario doctor. Jorge Moreno, gracias. Desde Toluca, Mario Ricardo Díaz, que salga Darinel, ¿eh? Onésimo Nandayapa, Francisco Gabriel, Lorena Chincoy, ¿cuál? Ahorita la caminamos. Aquí estamos ya, de una vez aprovechemos. ¿Eh? Gilberto López, Miguel Ángel Bautista, Mateo Jorge, Roberto López Maldonado, de Trinitaria, Radio Rocío Leiva, Tania Carolina Robleo, Gladiver Barrientos, muchas gracias. Vamos a estar visitando algunas colonias, porque hay muchas colonias que están pidiendo y que ya caminamos y que pronto estaremos por allá ya arrancando también las obras como lo escribió el gobernador Julio Escandón. Muchas gracias. A Chucherías, la tía güera, dice, Bella Luz, Flores Torres, Rocio Leiva, Mercedes Ortiz, un beso, es mi esposa, un beso, mi vida, Fer López Jr., Alex Irecta, Consuelo Chelito, Sergio Durán, Héctor Prieto, Francisco Abel Ortiz, un abrazo. Paquito, José Isidro López, muchos comentarios, hay las colonias que se han manifestado aquí, les vamos a ir a visitar, no se preocupen, vamos a estar muy pendientes de ustedes, esa es la instrucción del gobernador Julio Escandón y es la convicción también de su servidor, desde Mapastepeco, Neider, Augusto Arguello, un abrazo, Augusto, Luis Gordillo, Leones del Pedregal, también vamos a estar por allá, Esmeralda Velásquez, dice, Micae Arreglaras, ¿cuál es vos? Caralampio Alcázar, no sé cuáles, pero hay que que me lo escriban, ahí vamos a ver, Sergio Durán, de Nuevo Jerusalén, aquí en Ejido Plan de Ayala, Azul Cielo, desde Grijardín, desde Grijalva, tengan paciencia, de verdad, esta semana los voy a visitar, regresando de fiestas, los voy a visitar, porque voy a andar fuera en estos días, visitando varios municipios donde tenemos obras, Rosita Barrientos, un abrazo, Rosita, Romeo García, pues muchos comentarios, Héctor Álvarez, Jesús Sánchez, de Tapachula, Ángel Ochoa, voy a estar en Tapachula, pronto, Daniela Maza, Domingo Romero, muchas gracias, muchos comentarios, pues bueno, los voy a dejar, Juan Carlos Jiménez, más tarde les contesto ya, directamente, sus comentarios, muchas gracias, Erick Coronel, Álvaro Felipe Arias, Nicolás Noriega, un abrazo Nico, Trinidad Hernández, a Bárbaros, y hay varios ya despertados, desde el domingo, y eso que es domingo, y eso que es domingo, mejor todavía, para que aprovechemos el día, hay que dormir poco, soñar mucho, y trabajar más, Romeo Solís, pues, pues un abrazo, muy fuerte, y un aplauso al gobernador, lo tienes candón, nos vamos a ver muy pronto por acá, enhorabuena, Dios los bendiga, desde aquí, desde esta colonia, icónica, le digo yo, porque no puede, es la fuerza, más grande que puede haber, está aquí en la colonia, hay que sentirnos orgullosos, claro, y ya con las calles arregladas, todavía más, dale, así es secretario, te agradecemos mucho, gracias, Dios los bendiga, sigamos construyendo, por amor a Chiapas, y ánimo, bonito domingo, ya falta menos.